Una vez más señalamos a los culpables, que es la banca, que siguen desahuciando a familias en todo el Estado, en Segovia también. Tenemos varios casos que son sangrantes, el que ya os hemos contado a otros compañeros, que mañana estaba anunciado un desahucio a una compañera que tiene dos hijos, uno de siete y otro de cinco años, y está embarazada, y para mañana mismo, a las diez de la mañana, tenía cita en el Hospital General para hacerle una monoterización imposible, una posible cesárea, vamos, prácticamente de seguro. Lo que hay es una paralización momentánea, pero eso continuará. Se queda el banco con su casa y además se queda con una deuda de 125.000 euros. La condonación de la deuda, eso está tramitado a través de servicios sociales, el 0-12, hace más de tres meses y todavía no tiene una respuesta. Están siendo claramente ineficaces y no dan abasto los servicios sociales, las administraciones locales y demás, ante estos problemas. Seguimos reivindicando porque la ley no soluciona el problema, porque sigue habiendo muchas casas vacías y la gente no tiene casa, y esas casas tienen que ser utilizadas para lo que están hechas, para que la gente pueda vivir en ellas. Tenemos varias acciones en pago que han sido denegadas por Bankia, y bueno, pues ahí estamos, en un caso, aunque ya lo habíamos hablado en otra ocasión, que es sangrante porque se quedan los hipotecados y la familia y los padres en la calle, porque el banco quiere ejecutar las dos casas. Estas situaciones se vienen dando de continuo, o sea, está claro que la ley no soluciona el problema, que esto hay que seguir, nosotros vamos a seguir peleando por ello, porque esto no soluciona, y si la ley ya está ante... Entendemos que se están vulnerando derechos humanos fundamentales a la vivienda y al derecho, tanto de que el Partido Popular que ha hecho esta ley está a favor de la familia, ir reivindicando a la familia y luego llegan a estas circunstancias, y aquí dónde está la protección a la familia y dónde está, parece que eso ya no existe. Frente a la propiedad privada y frente a los derechos de los bancos, eso parece ser que es lo único que se puede proteger.